... No te jodela, Paqui, mira qué foto ha colgado en Facebook, pero se está todo espaterra en la playa de Benidorm. Pues tiene 30 liques. Ah, pues lo podemos hacer un memo de esos, con la foto que ha colgado Benidorm es para viejas, y lo sabes. Y lo subimos al Instagram, eh. Mira, un guasado de mi nieta Laukene, que joder querrá. A mamá, no subo a comer, se me ha hecho tarde. Vale, cariño. ¡Ay, chicas! ¿Cómo es el nombre de la Paqui en Twitter? Algarroba superamama69 Ah, pues yo ya he subido la foto de Paqui en Twitter Con el hashtag Venidor no es para viejas Así que meteros en vuestro Twitter Y darle al retuit A ver si conseguimos que la foto sea Tendintropi Nacional ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin! ¡Sin fin!